Esto no es Radio por 99.3 Y hay una denuncia que tuvimos hace varios días, desde la semana pasada, pero el protagonista de dicha denuncia decidió venir aquí y confía en nosotros de que este sea un medio apto y óptimo para hablar de este tema, que aún sigue latente en la sociedad dominicana, que es el tema del clasismo en ciertos establecimientos públicos, bueno, privados en este caso. Sí, claro. Son públicos de uso privado. Son privados de uso público. Con nosotros, George Bell Jr. Bienvenido, George. Hijo de esa gloria del deporte dominicano. Muchísimas gracias por tenerme aquí en su programa. Esto es una oportunidad para mí de alzar mi voz. de una manera que trascienda un poquito más, porque es un tema que nos está afectando mucho. Vamos a ponerla en el contexto. Exactamente. Vamos a contar los hechos, cómo ocurrieron. Y perdón, antes lo que hace Ariel es totalmente importante. Hay noticias que son refritos. Esto no es refrito. Eso es un hecho que aunque haya sucedido, pues la semana pasada, o no sé cuándo, nosotros que lo hemos traído al extracto social, que Gaby de Sangres lo ha explicado bastantes veces, Brito ha explicado un lugar privado, no es privado, si van a ponerse una pública. Y por eso es un tema que siempre va a estar en la palestra. Es importante que se sepa que hoy traímos el protagonista de esto y de Sangres va a poner un contexto. Sí, vamos a explicarlo, porque hace un par de semanas publicaste y se hizo viral que intentaste entrar a un restaurante que está muy de moda, que se llama Habanero, que es una plaza también muy popular en el centro de la ciudad. Y no solamente se te negó la entrada, sino también se te ofendió y se te habló de manera irrespetuosa. Creo yo que muy fuera de lugar. Cuéntame un poquito qué pasó, porque también vi que ellos se disculparon, hicieron unas publicaciones y unas cosas, pero al final de ti es que queremos escuchar qué fue lo sucedido. Bueno, el día 10 de marzo yo fui invitado a un cumpleaños, la celebración de un cumpleaños de una amiga. Yo acepté la invitación claramente, me dirigí al lugar, en este caso a Habanero. Llegué al lugar y se me recibió con una mirada despectiva de parte del portero, bouncer. Y fue algo que me chocó, porque luego de la mirada despectiva, él se dirigió a mí y me dijo que estaba en lleno. A lo que yo procedí a decirle, mira, me están esperando. Era la primera mesa. Hay una reserva. Hay una reserva, me están esperando por motivo de un cumpleaños. Te pregunto, ¿cómo andabas vestido? Yo tenía un poloche negro con cuello, un jean negro y unos sneakers blancos. O sea, que estabas vestido según los lineamientos que están en la puerta. Sí, sí. Y de no ser así, nunca se me dijo... Nunca se te habló de tu vestimenta. Nunca se me habló de vestimenta. Entonces, yo le dije, mira, brother, me están esperando por motivo de un cumpleaños. A lo que él insistió en que estaban llenos. Ya luego, vienen saliendo dos personas, viene saliendo una pareja. Y ahí yo me dirigí a él nuevamente. Le dije, ¿será que puedo entrar ahora? Porque venían saliendo dos personas. Si es que están llenos, pues una persona puede entrar, me imagino yo, lógicamente hablando. A lo que él insistió en que seguían llenos. Esto me chocó. Pero de todas maneras, yo mantuve la calma. Le dije, brother, mira, vamos a hablar. Y él como que se iba a acercar a mí. Y ahí llegaron de 10 a 12 personas. Todos de test clara. Todos blancos. Facciones europeas, pero dominicanos. Y él lo dejó entrar sin ningún tipo de problema. Después de haberte dicho que estaban llenos. Después de haberme dicho que estaban llenos. Fue algo que me chocó bastante. Y ahí yo le digo, brother, ven acá. Pero tú no me habías dicho que estaba lleno. Con cierto tipo de actitud. Porque ya yo veo que es algo contra mí. Que no era que estaban llenos las excusas que me estaban dando. Y él me dijo, sí, estamos llenos. Y yo le dije, brother, tú no me estás dejando entrar por como tú me ves, porque yo soy negro. Así, porque como tú me ves, morenito. Y él me miró así y me dijo, y por feo. Lo que me chocó. Y yo procedí. Me acerqué a él y le dije, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y él me dijo, y por feo. O sea, él tuvo el descaro de repetírmelo. Lo que me chocó bastante. Y ya ahí luego yo me fui de tú a tú con él. Y mis amigos salieron, oye, mira, ¿qué es lo que pasa? No, tranquilo, tú tienes más que perder. Y al final me fui al lugar. ¿Se fueron tus amigos también? Inmediatamente no. Un par de ellos se quedaron discutiendo, hablando, reclamándole a las personas de la entrada. Y ya luego, como a la media hora, dos de ellos fueron al otro lugar donde yo me dirigí. Y ahí conversábamos y cosas. Y el cumpleaños continúa en ese lugar. Tú sabes las implicaciones de eso, ¿verdad? Tú sabes que el que se quedó en ese lugar, al cumpleaños al que tú estabas invitado, y que no te dejaron entrar por racismo, apoyó el racismo en ese momento. Todo el que se quedó. Y mira, lo voy a decir yo, porque quizás tú no lo vayas a decir. Pero todo el que se quedó en ese cumpleaños, apoyó lo que a ti te hicieron. Porque lo que si a mí, un amigo mío, me le hacen algo así, yo me paro y me voy y le dejo la cuenta. Ven, cóbramela. Cáeme atrás y cóbramela. Lo hago porque es un abuso. Y seguirá siendo un abuso. No importa. Y te hago la pregunta, entonces, ¿tú crees que luego la disculpa pública que hizo el restaurante lo hizo porque entendió que estaba mal o porque luego se dieron cuenta de quién eras tú? Por lo segundo que mencionas. ¿Por qué? Porque era algo que ellos sabían que podía trascender o que yo podía hacer una denuncia. Porque yo, a las dos horas de lo que ocurrió, yo, sintiéndome un poquito frustrado. Claro. Agredido. Abusado. O sea, porque estás en tu completo derecho de sentirte mal. Yo no sé por qué aquí le tenemos miedo a decir, mira, me sentí abusado, me sentí atropellado, sentí que me faltaron el respeto. Claro que sí. Tienes derecho de sentirte frustrado y golpeado. ¿Te había pasado algo así anteriormente en República Dominicana? ¿Te sentiste mal? No, nunca te había pasado. Te lo pregunto porque este es un tema que Tolentino también ha trabajado, también brito todos, este panel, porque en República Dominicana hay una confusión de conceptos. Evidentemente, aquí hay clasismo, como lo hay en muchas partes del mundo. Tienes razones históricas. Quienes controlaron desde la llegada de Colón hasta hoy las riquezas han sido los descendientes de europeos. Ese control económico a nivel global se reflejó en la cultura. Y por lo tanto, no es de sorprender que los patrones de belleza que el mundo ha consumido por siglos son los patrones de belleza europeos. Por eso, lo negro se ve como algo malo y feo, lo blanco como algo bello y bueno. De ahí insisto siempre en mi concepción de relatividad en la percepción de la belleza por parte de los seres humanos. Eso es clasismo. Discriminar por tu origen socioeconómico que permea lo cultural y tiene que ver también con el racismo. Discriminarte por tus diferencias morfológicas, por diferencias del color de piel, por diferencias étnicas. Aquí en República Dominicana hay racismo. No el tipo de racismo de Estados Unidos que ha tenido tristoria y otro desarrollo social. No el tipo de racismo de Brasil, no el tipo de racismo de Haití, pero sí, hay una discriminación racial que al ser más leve y estar tan entrelazada también con el desarrollo económico de aquellos que tenían la piel más clara, puede confundirse exclusivamente con clasismo, pero no. En República Dominicana hay las dos cosas. Elitismo. Discriminación de clases y discriminación racial. Ahora, con esta experiencia que has tenido, ¿cómo ves tú? ¿Ha cambiado la percepción tuya de tu sociedad y de cómo nos tratamos independientemente del color de piel? ¿O sigues pensando igual que antes de ese episodio en torno al clasismo y al racismo? Bueno, realmente dicen que el que sabe es el que sufre las cosas directamente. Así es. Yo sí había escuchado de personas que habían sido rebotados por X o por Y o no se le había permitido la entrada a lugares porque es algo cierto, es un secreto a voces de lo que nadie quiere hablar. Pero, sí, realmente ha cambiado mi manera de ver cómo se actúa aquí porque fue algo que me pegó directamente a mí y la cantidad de personas que se ha acercado a mí por este tipo de situación que lo han vivido que lo han vivido también y que quizás han hecho denuncias pero no se le ha escuchado. Es algo que me choca mucho y me duele porque da a notar el atraso que tenemos como sociedad, lo mucho que nos falta por crecer como sociedad. El restaurante emitió un comunicado pero ellos se buscaron la forma de comunicarse directamente contigo. ¿Hablaron contigo? Sí, ellos trataron luego de que vieron que yo hice las publicaciones y todo eso. Ok, ¿cómo fue eso? ¿Qué te dijeron? ¿Te pidieron que quitara el post? No, no, no. Yo, ellos trataron claramente hicieron la publicación en su cuenta de Instagram lo cual me pareció que fue algo muy por encimita. Fue un tema que ellos debieron de disculparse de otra manera. Me parecieron disculpas superficiales. Pero la realidad es que ellos trataron de comunicarse conmigo por WhatsApp pero siento que es algo que ellos simplemente le iban a dar como excusa. Ah, mira, nosotros nos disculpamos con él. No, o sea, no. Ok, te hago la pregunta. Cuando ellos te escribieron, ¿te escribió el propietario? ¿Te escribió un abogado? Me escribieron por vía del número de habanero. Ok, a tu WhatsApp personal, a tu teléfono. Ok. ¿Se disculparon? ¿Te ofrecieron algo? No, no. Simplemente me dijeron que querían comunicarse conmigo, pero al yo entender... Tú no le respondiste. No, no le contesté. Al yo entender que es algo que ocurre tan constantemente en estos lugares y que al final yo sé, porque hay muchas personas que me dijeron que no han recibido ningún tipo de disculpas, que se me está pidiendo disculpas por quizá la posición en la que yo estoy. No, y para quizá evitar que el lugar se vea afectado. Afectado de mayor manera. Entonces, te hago la pregunta porque yo sí vi el comunicado de ellos y sobre todo porque sabía que venías y ellos lo que alegan es que eso fue un accionar totalmente independiente de ellos de el bouncer que él y que ellos lo despidieron y que ese hombre ya no está ahí y que ellos nunca le dijeron que actuara así. Como que él es un ente independiente. yo siento que que la mejor manera de ello eso fue la vía que ellos vieron de limpiarse como establecimiento en sí más echarle toda la culpa al bouncer que es un simple empleado que está siguiendo órdenes. No, porque los comentarios Claro, porque el bouncer no era conocido de ninguno de ustedes. no, no, no. En los comentarios no era conocido ni tuyo ni de la cumpleañera ni de la cumpleañera. En los comentarios hubieron muchas personas que dijeron tenemos pruebas de que tal día yo fui con un primo. Yo tengo pruebas de una hermana es decir que parece que son incidentes en eso y Brito dijo algo muy importante porque aquí está el cliché pero coge tu cuarto y gátalo en otra parte. Brito explicó que esos lugares por más que son privados están en el accional público de que tú tengas la exclusividad de algún patrón de ropas y otra cosa pero privado 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 no es porque el consumo es público el que va es público. Hay un tema que dijo Brito ahorita que es que hay mucha gente en este país que apoya ese racismo. Sí. Yo leí en la publicación que él hizo yo decía la mayoría de los negocios lo que deberían es sincerarse y decirlo desde un principio que tienen esas reglas como si tuviéramos en el tiempo de los nazis y alguien dice me ponía pero tú crees que yo voy a ir a un sitio donde excluyan digo hay gente que gusta de esos lugares por esa misma razón hay gente que dice yo voy a tal sitio porque hay nada más blanquito tú sabes que wow miren yo quiero y mucha gente lo desconoce y por eso uno hace este ejercicio perdón yo creo que nosotros lo que deberíamos de hacer como sociedad es por primera vez hacer algo al respecto porque a veces nos quejamos de que los políticos roban y al final se sientan con nosotros en los restaurantes y todo el mundo se queda tranquilo cuando yo voy en sociedades en que cuando entra una persona corrupta la gente se para y se va yo entiendo que nosotros como sociedad que estamos indignados viendo lo que le pasó a él que le puede pasar a cualquiera de nuestros amigos a cualquier persona que amamos que nos puede pasar a nosotros mismos vamos a nosotros dar un ejemplo si entendemos que esa conducta no va con lo que nosotros entendemos que es justo vamos a dejar de ir a ese lugar yo no he vuelto a ese lugar desde que vi eso porque a mí no me va a pasar porque yo soy blanca pero yo no quiero que le pase a ninguna de la gente que yo amo y que para mí es importante yo no creo en las injusticias yo no creo en el clasismo ni en el litismo a mí me parece es una locura en el 2023 entonces cuál es el ejercicio real lo que dijo Brito que tus amigos se pararan y se fueran cuál es el ejercicio nosotros de verdad si queremos cambiar las cosas y que esto no se siga repitiendo porque esta historia yo la he escuchado 16 mil veces que pasa pero entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacerle resistencia real y ahí yo hago ese comentario le sumo señores queremos decir que este tipo de cosas ocurren e indignarnos en el momento preciso en el que ocurre pero al otro día a todo el mundo se le olvida claro y vamos usted es poco solidario cuando usted hace cosas como esta porque al final al final todo aquel que sigue yendo a Habanero en este momento apoya que el lugar racista siga siendo racista es que no lo entienden ni lo van a entender nunca porque aquí los dueños de ese tipo de lugares saben perfectamente que ese público del que habla Ariel existe y ese público es el target de ellos y por esto al que es moreno negro morenito oscurito como usted le quiere decir que le dicen le dicen que pelo malo le inventan de todo tipo de cuestiones para no dejarlo entrar en lugares otros no solamente a Habanero en otros pasa exactamente igual pero usted que va a ese lugar es igual de racista no se crea que por el hecho de que usted en su casa tiene otro tipo de comportamiento usted está exento de responsabilidad usted va a Habanero usted es también racista usted va a otro restaurante que haga lo mismo usted es racista tus amigos que se quedaron ahí y no se fueron son coño unos racistas igual y excusame que te lo diga a ti pero eso lo estoy diciendo a ellos falta de respeto a su amigo al que dejaron en la puerta y ustedes ay bueno que pena se fue se fue sigamos la fiesta claro pendejos barbarazos ustedes no tienen perdón de su amigo a lo mejor él se los da por bondadoso pero ustedes son unos me gustaría aclarar algo realmente ellos tenían desde temprano allá tipo nueve nueve y medio pero se quedaron con una mesa reservada reservada indica que hay un espacio vacío para desangles que falta aquí claro aquí esa mesa es de desangles de modo que él no fue él no fue adivinado entonces había una mesa vacía con un espacio mesa reservada y excusanos Josh es la realidad y eso estamos diciendo Josh y yo sé que tus amigos tú le tienes cariño y todo y lo que pasa es que lo que te está planteando Brito y lo que yo te estoy diciendo viene con una reflexión que quizá en el momento en el calor del momento es difícil tú llegar a ella porque tú dices ay qué pasó no sé qué no sé cuánto te da verga como salirte del gozo donde tú estás y quizá ponerse en tus zapatos la empatía es un ejercicio complicado pero escúchame algo nosotros como sociedad el ejemplo que tenemos que dar si queremos transformar las cosas es hacerle resistencia real y cuando vemos cosas así no seguirle haciendo el coro para mí que habanero le tiene que caer gas ahora ellos quitaron los comentarios porque ellos saben que todo lo que le vamos a comentar debajo de la foto es que ellos son unos abusadores porque eso es abuso a ti como ser humano que tienes derecho igual que todos nosotros entonces te felicito por tu valentía de salir a dar la cara porque yo sé que mucha gente ahora te va a hacer contra sé que mucha gente te va a decir ay que resentido pero tú estás hablando por mucha gente que quizás no lo puede hacer por mucha gente que lo ha vivido y no tiene el valor de decirlo porque quiere en otra oportunidad quizás entrar a ese lugar y eso es así algún mensaje final hermano que te gustaría comunicar bueno me gustaría hacer un llamado por esta vía al señor presidente Luis Abinader a el defensor del pueblo Pablo Ulloa yo quiero saber hasta qué punto debemos de llegar con este tema para que se le ponga asunto al final es algo que nos deja mal parados ante el ojo público nacional e internacional y se nos está tildando de racistas y les estamos dando la razón por no ponerle asunto a este tipo de cosas entonces me gustaría culminar con un mensaje directamente para las personas que tienen este tipo de accionar para las personas que se sienten más que los demás por su posición económica por su estatus social y en su mayor ignorancia por su color de piel es algo lamentable porque de qué nos vale tener éxito terrenal y ser míseros de espíritu al final partimos de este mundo y valemos por las personas que pudimos ayudar sin esperar nada a cambio como quieres tú ser recordado como una persona que atropellaba los derechos de los demás a las otras personas que veía de manera vulnerable o como una persona que impactaba de manera positiva a los demás muchísimas gracias George nosotros regresamos mañana no marque las siete nada más de esto no es radio